Aceptar mi reto fue tu primer error y cuando acabe contigo será el último Para vencerme necesitas más de una carta mágica Activa la carta mágica Ah, me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción ¿Qué? ¿Qué? Ah, me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción Colocaré una carta boca abajo Ahora es tu turno Activa la carta boca abajo Ah, me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción Ahora es tu turno Para vencerme necesitas más de una carta mágica ¿Qué? Ah, me temo que esta jugada en una carta mágica ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Ahora es tu turno! ¡No puede ser! ¡Para vencerme necesitas más de una carta mágica! ¡Para vencerme necesitas más de una carta mágica! ¡Para vencerme necesitas más de una carta mágica! ¡Con eso bastará! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Por ver! ¡Para vencerme! ¡Suscríbete! Activa la carta mágica Ahora empieza la destrucción Ahora es tu turno Veo que las cartas en mi baraja ya no te muestran, quita Este monstruo tal vez sea muy débil, pero miren como sacrifico para poder provocar a una criatura más fuerte Tu carta de trampa es insignificante para mí Colocaré una carta boca abajo Ahora es tu turno ¿Qué? No puede ser Para vencer necesito más de mi carta mágica Para vencer necesito más de mi carta mágica Este duelo aún no termina ¿Qué? No has visto todo mi poder Aceptar mi reto fue tu primer error Y cuando acabe contigo será el último Aceptar mi reto fue tu primer error Activa la carta mágica Me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción ¿Qué? 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 Colocaré una carta boca abajo Tu carta de trampa es insignificante para mí Ahora es tu turno Ahora es tu turno No puede ser Me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción Activa la carta mágica Activa la carta mágica Activa la carta mágica Ahora es tu turno Ahora es tu turno Este modo es tu turno Tal vez sea muy débil Pero miren como sacrificó para poder provocar a una criatura más fuerte Veo que las cartas en mi barata ya no te muestran piedra Modo de defensa Modo de defensa Ahora es tu turno Ahora es tu turno Para vencerme necesitas más de una carta mágica Intel es tu turno Excelente Definición Fuerte En la carta dapat Este duelo aún no termina Este duelo aún no termina Activa la carta mágica Activa la carta mágica No respuesta Ahora es tu turno Este duelo aún no termina Activa la carta mágica Activa la carta mágica Activa la carta mágica Ahora es tu turno Para vencerme necesitas más de una carta mágica Activa la carta mágica Activa la carta mágica No puede pasarme esto Aceptar mi reto fue tu primer error Y cuando acabe contigo será el último Para vencerlo necesitas más de una carta mágica Activa la carta mágica ¡Ahora es tu turno! ¡Activaré mi carta boca abajo! ¡Tengo que lo peor está aún por venir! Este monstruo puede ser muy débil Pero miren como sacrificó para poder provocar a una criatura más fuerte Esta carta me permite revivir a un monstruo de mi cementerio ¡Ahora es tu turno! Para vencer me necesitas más de una carta mágica Con eso bastará Tu carta de trampa es insignificante para mí Esta carta me permite revivir a un monstruo de mi cementerio Esta carta me permite revivir a un monstruo de mi cementerio Activa la carta mágica ¡Ahora es tu turno! Revelaré mi carta boca abajo Para vencer necesitas más de una carta mágica Activa la carta mágica ¡Ahora empieza la destrucción! ¡Ahora es tu turno! ¡Ah! Me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción ¡Ahora es tu turno! ¡Ah! Me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción Activa la carta mágica ¡Ahora es tu turno! Activa la carta mágica ¡Ahora es tu turno! 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 La desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción. Activa la carta mágica. ¡Ahora es tu turno! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede pasarme esto!